Hace un mes la encontré La abracé con furor, la besé y me besó Y eres otro mi amor, me amas mucho Tete Quieres ser mi mujer ¡Ay, cómo no, cómo no! En la luna de miel nuestra dicha creció, me será siempre fiel ¡Vámonos, cómo no! Su casita le vi que era todo primor, dime si eres feliz ¡Vámonos, cómo no! ¡Vámonos, cómo no! Hoy mi dicha se fue, pues te teme largo Que si ya escarmente ¡Cómo no, cómo no!